Exponente, que tenemos varios y muy buenos, a la presidencia de la república. Ustedes implementarían un paquetazo. Y yo le decía, el paquetazo lo estamos viviendo. Estamos viviendo un paquetazo muy lamentable, donde hemos sufrido incrementos de precios muy graves. Como por ejemplo hace dos años, la gente ya no lo recuerda, pero la carne costaba 48 bolívares. Y hoy fue regulada a 900 bolívares oficialmente y se consiguió a 1.000 clientes. Es decir, así como la carne, todos los productos, como lo decía el gobernador hace minuto, los insumos para construir, para hacer obra, tanto gobernador como alcaldía, en el estado de Lara, en todas partes del país, han tenido problemas, porque casi todas las cosas tienen insumos importados. Entonces, el cambio político va a ser el comienzo de la reconstrucción del país. Y el evento que vamos a hacer este sábado es, en primer lugar, la ratificación de la vía del cambio a través de su instrumento, que es la unidad. Es un solo partido, es una sola tarjeta, es una sola propuesta, es un solo proyecto. Son candidatos unidos. Nosotros no tenemos clones. Hay una sola tarjeta de la unidad. Y es la de la manito, y es abajo y a la izquierda. Cualquier otra cosa, son partidos que le hacen el juego al gobierno para tratar de dividir el voto opositor. Y necesitamos que todos voten por la tarjeta de la unidad, porque queremos sacar los nueve diputados, y tienen que ser diputados de la unidad porque son los que llevan la propuesta del cambio. Segundo, recibimos el día de hoy una encuesta que muestra que más del 50% de los venezolanos está dispuesto a salir a este sábado a manifestar contra la sentencia de los pueblos y a favor de que esto se encamine por vía electoral. Y el 70% piensa que es inocente. Es decir, que en vez de escoger un camino diferente, se escogió la vía constitucional, electoral, popular y democrática, con la que estamos comprometidos todos los que estamos aquí, todos los que somos candidatos de la unidad.